¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. El rifle que ven acá es un rifle PCP. Les puede parecer muy parecido a los que están buscando rifles al Dayana Outlaw porque básicamente es lo mismo con la diferencia que no tiene la marca Dayana en ningún lado. Es hecho de madera. ¿Por qué se los comento? Porque Dayana es una marca alemana de rifles a postones, principalmente resorteros o de nitro pistón, que hacen casi todos sus rifles PCP, salvo los más caros, en la misma fábrica que hace este rifle que es SPA en China. Al igual que el Dayana Outlaw tiene un side lever. Antes de comentarles las características, que son las mismas que el Dayana Outlaw, voy a comentarles por qué me lo compré. Primero quería dar el salto a un rifle a postones de PSP. Los que yo tengo son resorteros. Quería que fuera de un tanque o tubo pequeño. Este tanque es de 220cc, por lo tanto es fácil de llenar con un bombín y no tendrás que andar trayendo una botella para rellenarlo y además buscar un lugar donde llenar la botella. Otro punto a favor. Y por el rango de precio, yo estaba pensando en comprarme un Benjamin o algo similar. Sin embargo, el Benjamin, aunque puede que sea un poquito más barato que este, no es regulado. Este es regulado. ¿Qué significa que sea regulado? Quiere decir que tiene una válvula acá que regula, valga la redundancia, la presión que sale por el puerto para propulsar el postón. Eso hace que los tiros sean más consistentes y la curva inicial y la curva final sean similar y por lo tanto esa curva de potencia se mantiene más o menos lineal a lo largo que vamos usando la cantidad de aire comprimido que hay en este tubo y por lo tanto al tener regulado nos permite obtener disparos más certeros. Esas fue las razones por qué lo elegí. Iba a comprarme el Diana Outlaw pero es muy caro para lo que yo quería invertir. Por lo tanto adquirí este. Esas fueron las razones. Bueno, además la otra razón a la que lo vendieran en Chile. Y finalmente di con Rodan Gun Concepción en donde lo compré. Hay varios modelos del M16. El M16A tiene una botella mucho más grande. Tiene muchos tiros, muchos más tiros, pero tienen inconveniente de que es muy difícil diseñar con un bombín. Vamos a pasar entonces por los detalles de este rifle. Hacerlo rápidamente. La marca es SPA. Es la misma fábrica que le fabrica a Diana. El modelo es el M16. Es regulado. El largo del cañón son 54 centímetros. El largo total del rifle son 116 centímetros. Pesa 3,6 kilos. El depósito que es esta botella de acá abajo inferior hace 230 cc. La presión soportada son 200 bar. La autonomía para el calibre 4,5 es de aproximadamente 30 disparos. Pueden llegarse a 40 pero es conveniente a los 30 empezar a llenar de nuevo porque si uno baja mucho cuesta volver a rellenar con el bombín. Tiene una capacidad de cargador de 10 postones. La potencia dependiendo del peso del postón es de 900 pies por segundo. Tendría siendo algo así como 270 metros por segundo más o menos. Y si tiene las mismas características que el Diana Outlook dependiendo del postón debería estar haciendo como 32 Nm de fuerza de impacto a la salida del cañón. El gatillo es regulable. Tiene un seguro de gatillo. Ya voy a hablar de eso. Tiene manómetro. Se los mostré en las boxes. Se los voy a mostrar más rato. Tiene un riel de 11 milímetros para colocar una mira. La culata es de madera y les voy a mostrar que este estilo de culata que tiene un apoya mejilla ambidiestro por lo tanto se puede usar por ambos lados. Así como se ve por este lado sin ninguna marca pero por este otro dice Block Mousse o Black Mousse model M16. En muchas partes especialmente en Argentina también lo pueden encontrar por Fox. También es encontrado en Chile por Artemis. Tiene al final de la culata un plástico rígido con dos pernos que se puede retirar. No es regulable. El sistema para pasar los postones se llama side lever o parlanca lateral. Hay algunos que tienen una parlanca lateral más complicada. Sin embargo esta es bastante cómoda. Esto de aquí si no rota. En algunos si gira. En este caso no. Y soporta pasar postón por postón. Déjenme ver si es que lo tengo asegurado o si. Por lo tanto echo para atrás la palanca. Puedo poner un postón ahí. Introducirlo. Tiene los pernos para desarmarlos. Viene con un kit de O-rings y otros accesorios para retirar los tubos. El tubo como pueden ver acá tiene unas salidas de aire porque en la punta del cañón por dentro. Tiene un sistema que difumina el aire para minimizar la turbulencia que genera el aire que impulsa al postón a que la salida del cañón lo moleste. Incluye un magazine o un cargador que es metálico salvo algunas piezas plásticas como esta parte de aquí. Pero esto es metálico. Esto es metálico. La rueda es metálica. En donde se insertan los postones. Y aquí tiene un pequeño magneto porque aquí encima esto se puede retirar. También tiene un magneto que al colocar esa bandeja lo mantiene en su lugar. Sin embargo no queda... Si saltan o algo y tienen esto abierto se les puede caer. Tiene una pestañita ahí. A lo mejor con el contraste se puede ver. Esa pestañita evita que pase de largo hacia el otro lado. Por lo tanto se puede insertar y retirar solamente por el lado izquierdo del rifle. Y el magazine tiene este sacado aquí. No sé si se alcanza a ver. Ahí en el contraste se puede ver. Ese sacado de ahí. que hace que quede en el rifle. En un sacado que tiene aquí el rifle. Ahí no cansan de apreciar. Ahí arriba. Bueno. Ese permite que el magazine quede ahí. Y cada vez que acciono la palanca, el magazine gira para cargar un nuevo postón. Lamentablemente no tiene un sistema que prevenga la doble inserción de un postón. Así que hay que tenerlo en consideración al momento de estar en el campo de tiro. Si es que hacen tiro al blanco como yo. Si es que salen a cazar conejos o lo que sea. Tienen que tenerlo en cuenta para no meter dos postones y disparar. Como les había comentado. El reservorio es de 230 centímetros cúbicos. Aquí indica que la presión máxima son 25 mp. En el manual. Trae un manual de instrucciones. PSP quiere decir Pre-Charged Neumatic. Aparecen los que hacer y los que no hacer. Aparecen las características técnicas que les había comentado. Les indique que eran 200 bar. Aquí dice 250. Hay que probar. Les dije 200 porque muchos videos online lo recomiendan. Sin embargo, todos los rifles no son iguales. A pesar de que son misma marca y modelo. Pueden comportarse no siempre de la misma manera. El stock no lo dije. Pero está hecho en Alemania. El gatillo ya les dije que era regulable. Ah, no les he mostrado. Bueno, ya les voy a mostrar. Viene con un adaptador para relleno. Que viene en la bolsa de accesorios que trae. Este adaptador se coloca en el bombín. Se levanta aquí. Se pone por el lado de abajo. Se llena. Se retira. Y esto se suelta. Fue algo que comenté. Que para mí me resultaba muy como... Al parecer que da la impresión de que se puede girar. En realidad gira, pero no pasa nada. Y con esto evita que se pierda. Que es un punto a favor. La parte delantera se puede retirar. Para colocar la mira que viene incorporada. Para moderar o bajar el registro de sonido que tiene cuando uno dispara. En la bolsa además viene una llave Allen. Una herramienta para retirar el reservorio. Varios O-rings. Todo lo que queda en la bolsa son O-rings. No sé cuántos son. Pero trae todas las llaves Allen para hacerle mantenimiento. Que son cuatro. Les había mostrado uno. Pero trae cuatro. Les voy a mostrar el moderador. Este es el moderador que trae. No sé qué tanto bajará los decibeles de sonido. Casi todos funcionan igual. Lamentablemente el tipo de hilo que trae no es igual al que traen otros rifles que tengo. El otro rifle que tengo es medio UNF. Este debe ser completo porque es mucho más ancho. Pero por lo menos trae uno que le cabe perfectamente. Especialmente a esas personas que saben a cazar. O que disparan en el patio de su casa para no meter tanto ruido. Les voy a mostrar el manómetro. Es el que ven acá. Viene precargado en la mitad. En el manual indica que es bueno dejarlo con algo de carga. Nunca vacío. Pero sí para hacer mantención. Especialmente removerlo o desarmarlo. Hay que sacar o vaciar todo el aire. Lo otro que hay que hacer es cada mil disparos o cada tres meses. Aplicar aceite mineral a las siguientes partes. A las superficies de la válvula. Que están aquí arriba. Y a los sellos del puerto de carga. Que son los que están ahí. Y aquí. Lo que yo le agregaría. Es la limpieza del cañón. Que se hace con esto. Algunos otros detalles que quería comentar antes de terminar. Que al parecer a pesar de que se ve muy bonito este detalle. No es tan profundo. Sin embargo cumple un objetivo estético. Y de evitar resbalar. Pero no es tan agresivo como algunos otros rifles que he manejado. Lo tiene en ambos lados. Por debajo es donde se puede ajustar el gatillo. Hay un perno para el desarme. Y este gatillo se puede ajustar. Y lo que ven aquí es el seguro. Y es lo que les comentaba en el unboxing. Ahí está sin seguro. Es que este seguro es muy incómodo. Primero para poner y sacar. Con los dedos sin guante. Yo tengo manos de tamaño medio. Pero con guante ya se hace muy difícil. Es uno de los contras. Lo sabía cuando lo compraba. Lo otro es que no se activa automáticamente. Por lo tanto hay que tener un cuidado adicional en el manejo de este rifle. Lo otro comentarles para los que ya tienen equipos que este magazine es relativamente bajo. Por lo tanto las monturas para su mira no tienen que ser muy altas. Lo que es positivo. Dado que mientras la mira esté lo más pegado al eje del cañón. Es mejor para evitar las curvas que se producen. Las curvas balísticas que se producen al salir el balín o postón del rifle. Estés a postones. Y el punto de impacto dependiendo la distancia a la que estemos tirando. Mostrarles los detalles de la palanca. He estado buscando online alguna pifia. Entiendo que hubo un batch que nos salió muy bueno. No recuerdo exactamente por qué. Este es el moderador. Les recuerdo que sin moderador llega hasta ahí. Ese es el rifle entonces. Recordarles que lo compré en Rod and Gun Concepción. Rod and Gun Concepción si no tiene el modelo en stock lo puede conseguir para ustedes. Pedirles que por favor si van a comprar un rifle. Dado que hay tantas tiendas y los baladores son todos similares. Se acerquen a Rod and Gun Concepción porque como les comenté en el video del unboxing. Le entraron a robar y eso a nadie le gusta. Es un cabro joven que tiene su emprendimiento. Y yo sé que la comunidad de pescadores y cazadores. Aunque yo no cazo pero si hago puntería. Es una muy buena comunidad que apoya a todos los que estamos en ella. Por eso les pido apoyo a ustedes. Ahora si no saben si lo van a querer o no. Bueno sigan viendo. Vamos a pasar en el siguiente video por el proceso de limpieza. En el subsiguiente por el proceso del montaje de la mira. En el que sigue por el proceso de colimar o regular la mira. Dado que no es algo que les mencioné aquí. Pero si lo mencioné en el unboxing. Este rifle no tiene miras. La única manera de usarlo es montar una mira telescópica. También voy a hacer un review de la mira telescópica que compré antes de montarlo. Así que esos videos se vienen seguramente una vez al mes o algo así. Dado que este canal estamos orientados a la pesca con mosca. Pero como les comenté en el unboxing tengo muchos hobbies. Pueden verlo en mi canal. Cuchillos, camping, hay algo que no está ahí. Pero música y juegos de videojuegos. Especialmente en la Black 4. Eso era amigos. Espero que este video les haya gustado. Si les gustó denle like, compártanlo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!